Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vlog. Yo soy Yolani Montero. Para los que no me conocen, les invito a que se suscriban a mi canal, le den like a mis videos y me ayuden a compartirlos. Perdón porque como que ando un poquito despeinada. Aquí estás hoy conmigo. Hola, diles. Ando arreglando, pero siento que no me estoy concentrando en arreglar una sola área de la casa, entonces tengo un relajo en todos lados. Y yo soy de las que para arreglar algo, hago un desastre. O para limpiar, hago un desastre. No sé, no sé por qué. No sé por qué, diles. No sabemos por qué. Ay, nos caemos. Ahorita les enseño. Bueno, tengo ropa doblando. Estoy doblando ropa. Soy está viendo Blippi. Espero que no se escuche porque si se escucha no nos van a dejar tener audio en el video. Pero bueno, ahí tengo un... Bueno, ahí soy está jugando. Ahorita hay un desastre. Y en la cocina tengo platos sucios, pero los platos que lave anoche ya los guardé. Tengo la carne descongelando para la cena. También les voy a enseñar. Y aquí hay más juguetes. Gus ayer le compró en el Tractor Supply, este es el recibo. Un... ¿Cómo se dice? Un overol. Déjenme... Los coloco primero para poder enseñarles. Me compró este overol a Zoe. Dijo que era para cuando saliera afuera y le ayudara a él a arreglar el jardín. O a veces sale con él y le ayuda a mover la tierra o cosas así. La cosa es que se lo compró y no le quitaron este. Y no se lo podemos quitar nosotros porque dice que tiene tinta. Y si tiene tinta e intentamos quitárselo, se va a manchar este. Y me da... Hasta me da miedo tocarlo porque no quiero que se arruine. Así que hoy tengo que ir a que le quiten este. Y ahí tengo el recibo. Sí me da tiempo. No sé si me va a dar tiempo. Porque ya es la una y siento que no he hecho mucho. Sí he hecho, pero no he hecho mucho. No sé. Pero voy a intentar apurarme lo más que pueda. Por este lado tengo ropa en la cama. Que tengo que doblar. Y ropa en la secadora, ropa en la lavadora. Y así. Así que a ver cómo nos va. Está haciendo un calor horrible. Pero ya fui al tractor supply a que le quitaran eso al trajecito de soy, al overol. Y ahorita estoy enfrente del dólar porque... No me acuerdo qué ocupaba de aquí. Igual a veces sacan cosas bonitas así como para verano y cosas como para pintar con show. Y entonces quiero ir a ver también. Ya entré, regresé y empezó a llover horrible. O sea, les acabo de decir de que estaba haciendo un calor horrible. Que estaba el sol súper fuerte. Y cuando entré a la tienda empezó a caer un montón de lluvia. Y por cierto, habían cosas bien bonitas de otoño. Y aproveché porque creo que lo acaban de poner. Entonces tenían bastantes cosas. No compré mucho, pero compré poquito. Que tal que después se encuentre en otras tiendas. Entonces dije, no, mejor agarro poquito y ya después en otra tienda compro más. Me mojé. Bueno, lo bueno es que esperamos a que bajara la lluvia. Porque si nos veníamos antes, nos íbamos a dar una mojada horrible. En la casa, cuando lleguemos a la casa, les voy a hacer un, ¿cómo se llama? Un haul de lo que compramos. Así que allá nos vemos. Ya estamos en la casa, medio nos mojamos cuando nos bajamos. Pero les voy a enseñar rápido lo que compramos. Porque tengo que hacer cena. Y ya se me está haciendo tarde. ¿Dónde? Ok, primero encontramos este que dice home. Y a Sol le gustó. A la mamá también. Luego... A ti te gustó. Encontramos calabazas. Y... Una chiquita. Una chiquita. Una chiquita. Encontramos una mediana. Compramos. Una grande, una mediana y una chiquita. Luego... Encontré estas. Me gustaron. No, pensé. No se ven tan falsas. Para algo me van a servir. So, traje dos. Pensé yo que eran tres. Según yo no había agarrado tres. Ah, me gustó este. Una lamparita para Zoe. De las que se conectan. Y... Zoe me pidió de estos. Le encantan. Son como esos... Bien suavecitos. Luego... Encontré esta. Que es para comprar... Para comprar. Para colgar la corona de enfrente de la puerta. No sé si va a quedar, pero... A ver si me sirve. Y... Andaba buscando también la corona. Como para decorarla yo. Y ponerle las cosas yo. Pero no habían. Sí habían. Pero era de... Las que son como de... Un material que se va quebrando. Y esos no me gustan. Compré estas. Para las ventanas. Hello, Paul. Está bonito. Compré dos. Ventanas. Para las ventanas. ¡Hasta la ventana! Compré esta. Que es para el escritorio. Porque tenemos los lápices... Regados por todos lados. ¡Vaya chero! Ay, pensé que ya la había roto. Bueno, quebrado. Pero no. Yo aquí voy a meter los lápices. Y... Me encontré con este. Que le quitas el papelito. Y lo pegas en la pared. Y pones la escoba. El trapeador. Y aquí algo que quieras colgar. Vamos a ver si funciona. Y eso fue todo lo que compré. Así que las voy a dejar por un rato. Porque me voy a ir a hacer cena. Adiós. Yo no sé por qué a mí se me olvida grabar. Pero... Ya es día lunes. Y los lunes aprovecho a limpiar. Todo lo que tengo que limpiar. Y a limpiar lugares en donde no limpio usualmente en la semana. Como... Arriba del cortinero. Las paredes. Y así. Y ahorita ando en el cuarto de hoy. Porque vine por pañales. Tengo un relajo en la casa ahorita. Yo no sé por qué. Para limpiar siempre hago un relajo. Mucho relajo. Hoy el sábado fuimos por la comida. Y yo no me acordaba. Que... Bueno. No chequé si teníamos pañales o no. Y solo nos quedaba esta bolsa. Pero lo bueno es que sí trajimos. Y aquí está Zoe. Mi cuarto ya casi está. Lo estoy terminando. Hola, Adilis. Hola. Andamos en... Así como este color. Andamos en... TJ Maxx. Y Zoe se están midiendo bolsas. ¿Ese te gustó? Sí. Oh, wow. Ya llegamos a la casa. Zoe se me durmió. Ahorita estoy en el cuarto de ella. Porque andábamos en TJ Maxx. Y les dije que andaba en TJ Maxx. Bueno. Yo hace días quería comprarle una canasta para... Y cada vez que voy a las tiendas la ando buscando para meterle los juguetes. Y resulta que esta vez sí la encontré. Porque yo la quería grande para que le copiaran bastantes juguetes. Pues ahorita estoy ordenándole. Estoy aprovechando porque está dormida. Si no, no me deja. Bueno, le encontré esta. Es así. Ya le metí un poquito de juguetes. Y me gustó porque así yo se la puedo agarrar y llevársela a donde ella quiera jugar. Luego los vuelve a meter, los agarro la canasta y la vengo a guardar a su cuarto. O sea, está perfecta.